Suscríbete y toca la campana. Manualidades Eli. Idea 3. Combina adornos y luces. Si tu ventana tiene un espacio en el marco, entonces debes saber que es ideal para colocar diferentes adornos y así decorar tu ventana de forma única. Idea 4. Utiliza adornos navideños originales. También puedes optar por utilizar unos adornos navideños con formas diferentes y fuera de lo común. Idea 5. Decora tus ventanas con papel. Si quieres una opción económica con la que decorar cualquier ventana de tu hogar, te recomendamos esta idea con la que solo necesitarás papel y mucha creatividad. Idea 6. Utiliza foami y luces. También puedes aprovechar el foami o goma eva para hacer unas decoraciones preciosas para tu ventana. Combinan muy bien con luces y puedes añadir lo que se te ocurra. Idea 7. Decoración navideña con caramelos. Esta es una forma preciosa de decorar el marco de tus ventanas y llenarlas de color y alegría en esta época. Idea 8. Luces de estrellas. Si no quieres algo tan elaborado, unas luces de estrellas en cascada podrían ser la forma ideal de decorar las ventanas para ti. Idea 9. Aprovecha los marcos espaciosos. En caso de que tengas marcos como estos, aprovechalos al máximo para hacer una decoración de ventana. Idea 10. Utiliza los colores del resto de tu decoración. Si este año optaste por una decoración con colores diferentes, no te olvides de llevar esos colores a tus ventanas, como en esta idea tan linda. Idea 11. Crea adornos de madera o cartón. Para dar un toque decorativo rústico a tus ventanas, puedes hacer adornos como copos de nieve y casitas en madera o cartón. Idea 12. Haz guirnaldas de papel para una decoración original. Salir de lo tradicional a veces puede ser complicado, pero con esta idea podrás hacer una decoración muy diferente y con los colores que quieras. Idea 13. Crea tu propia estrella de navidad. Con papel o foamy como base podrás hacer una estrella de navidad espectacular y si luego le añades luces, el resultado será aún mejor. Idea 14. Decora con tus moldes de galletas. Esta es una manera genial y creativa de hacer una decoración navideña muy original. Además es perfecta si este año renovaste tus moldes de galletas navideñas. Idea 15. Decora con pompones de lana. Si quieres hacer una decoración colorida y además económica, puedes hacer pompones de lana y colgarlos con cintas junto con algunas esferas navideñas. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.